¿Quién es el puertorriqueño que Daniel Ortega llevó a la CELAC y que provocó conflictos en esta cumbre? Rubén Berríos Martínez es el presidente del Partido Independentista puertorriqueño. Nació en Aibonito, estudió Administración y Economía en la Universidad de Georgetown y una maestría en Derecho en la Universidad de Yale. En 1972, electo senador por primera ocasión, Berríos es miembro fundador y vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina. En el 2004 participó como candidato por el partido que dirige. Sin embargo, obtuvo menos del 3% del total de votos de la elección. El partido independentista puertorriqueño no cuenta con el suficiente apoyo de la población de ese país, pues en las elecciones del 2012, con otro candidato presidencial, nuevamente obtuvieron apenas el 2.52% de los votos. Recientemente, en la celebración de la Tercera Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, el mandatario nicaragüense Daniel Ortega, no solo cedió la palabra a Berríos en esta reunión de jefes de estados, sino que lo dejó como representante de Nicaragua, lo que provocó el rechazo de los demás jefes de estado y, consecuentemente, la cancelación de la cumbre. ¡Gracias! ¡Gracias!